No, no, olvidate Estamos yendo para... No sé para, Lupe No sabe Está grabando un video Sí Qué lindo Lupe manejando a la velocidad que corresponde Muy bien No, ya acabo de pasar Bueno Es que tenemos la nave espacial argentina Nave espacial, eh Que desembarcó en el medio de los Andes Acá en los Andes Alpino Suerte de charmearon con salinos Hace el pájaro De curar con mi amor De que rata vamos a pasar mejor Hace calor La música suena bastante bien De curar con mi amor De que rata vamos a pasar mejor Chura 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 Besos al paya la pájara Desde... Desde los Alpes Desde los Alpes Los Alpes Porque es rosarino De Rosario a los Alpes Quien diría Estamos en Austria Llegamos a Austria Con las chicas En la primera parada Tenemos que pagar un viaje Para pasar acá Con nuestro auto Sorry Deciste que está acá Bueno Llegamos a Austria Llegué a Austria Mi nombre es Sanisburg, Austria Acá debemos a Austria Buscando a Mozart Sandsburg Soy de Sanisburg Ciudad y Estれない Los Alpes Si Son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!